Hoy te platicaré de la presunta liberación de la Barbie y de la confusión del gobierno mexicano sobre su paradero. Sorpresivamente en el registro de prisioneros de los Estados Unidos dejó de aparecer uno de los narcotraficantes considerados por el gobierno de México como de los más sanguinarios que ha habido en la historia. La desaparición de la Barbie en esos registros hizo creer que había sido liberado por las autoridades norteamericanas sin notificarle a las mexicanas a pesar de que fue México quien lo extraditó y que en este país tiene pendientes aún cuatro procesos penales. En este video te platicaré de esa presunta liberación de la historia de la Barbie y del último reporte de su paradero. Bienvenidos, el caporal del 29 de noviembre. ¡Comenzamos! En México no hay certeza sobre si Estados Unidos liberó o no a uno de los narcotraficantes catalogado como uno de los más sanguinarios, Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie. Alguien sabía o quería que se supiera y filtró la información, pero también hay que ver si es cierto porque se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy se va a saber si no está preso, hay que ver cuál fue el arreglo. El rumor de la liberación de la Barbie surgió a raíz del hallazgo de registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos que señalan estos registros que Edgar Valdés Villarreal salió de la Penitenciaría Federal Coleman II en el condado de Sumter en Florida, de tal forma que ya no está bajo su custodia. Todo esto luego de seis años de haber logrado un acuerdo, Edgar Valdés Villarreal, para convertirse en testigo colaborador. A siete años de haber sido extraditado de México a Estados Unidos a pesar de que su condena era por 49 años de prisión, una condena en Estados Unidos la cual tendría que terminar de cumplir en julio del año 2056. La liberación presumiblemente se hizo a pesar de que en México tiene al menos cuatro juicios pendientes sin sentencia por el momento y que fue en México en donde se le detuvo el pasado 30 de agosto del año 2010 para extraditarlo posteriormente, cinco años después, a los Estados Unidos. Las reglas de la extradición señalan que una vez que el extraditado abandona la cárcel de un país debe ser llevado al otro país para continuar allí su proceso. En el caso, la Barbie, a quien te muestro ahora en pantalla, él fue detenido el 30 de agosto del 2010 por policías federales en una casa de campo del Estado de México y permaneció preso en el penal del altiplano hasta septiembre del año 2015, que fue cuando fue extraditado a los Estados Unidos. Para entonces, él tenía pendientes procesos en su contra en México por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud en la modalidad de fomento y también por secuestro. Las autoridades mexicanas le atribuyeron también la práctica de grabar maltratos y torturas a sus rivales. Una práctica que, vaya, él inició y que todavía continúa hasta nuestros tiempos. Él fue señalado también de ser uno de los operadores del cártel de los Beltrán Leiva. El día que fue presentado a la prensa tras su detención, la Barbie apareció sonriendo ante las cámaras, lo que despertó dudas del por qué se reía. ¿Estaba nervioso? ¿Estaba confiado? ¿Cinismo? ¿O guardaba algún tipo de secreto? ¿Sabía algo la Barbie al momento de su detención? ¿Ese 30 de agosto del año 2010? Esa risa inspiró al periodista Miguel Aquino a escribir un libro titulado ¿De qué se ríe la Barbie? De hecho, te muestro la portada en pantalla, libro que todavía sigue a la venta y se cuestiona precisamente qué secretos podía estar guardando en aquella ocasión la Barbie. Te dejo la liga de este libro en la caja de comentarios por si te interesa adquirirlo. Desde que llegó extraditado la Barbie a los Estados Unidos, buscó arreglarse con las autoridades de ese país para evitar tener penas muy altas. Para febrero del 2016, estamos hablando de a unos meses de haber llegado a los Estados Unidos, el Departamento de Justicia presentó ante la Corte Federal de Distrito de Columbia en Washington una lista de 11 testigos colaboradores en el juicio en contra de Alfredo Beltrán Leiva alias El Mochomo, en donde apareció como testigo colaborador la Barbie, como uno de los principales testigos de hecho. Para el 2018, él se declaró culpable de cinco cargos y obtuvo entonces la sentencia de 49 años y un mes de prisión por tráfico de coca y lavado de dinero. Para entonces, él estaba recluido en la Correccional Federal de Fort Dix en Nueva Jersey, aunque después fue trasladado a la penitenciaría de Florida, de donde presumiblemente fue liberado recientemente. Esta mañana, el presidente de la República, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la información, el origen de la información de la presunta liberación de la Barbie. Dijo que pudo haber sido obtenido de una agencia. Sin embargo, lo cierto es que esta información fue tomada de los registros de la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos. Y no se trata estrictamente hablando de una liberación, sino de la no custodia. Aún así, el mandatario mexicano solicitó la información precisa a quien corresponda. En este caso, correría a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y dijo que hoy mismo se sabría en dónde está la Barbie. Su sentencia era por varios años. Aquí, en el país, hay también denuncias presentadas. Pero como que es todavía muy temprano. Como que en el transcurso del día, mañana, se va a saber todo. Y no nos adelantemos, vamos a esperarnos. El portal estadounidense BorderlandBit ha detallado que el hecho de que la Barbie no aparezca bajo custodia del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos no necesariamente significa que ya fue liberado. Destaca que en casos anteriores de capos de alto perfil ya no aparecen en el papel bajo custodia porque pudieron haber aportado información que les haya permitido ser testigos protegidos. Además, destaca este medio que Edgar Valdés Villarreal, como es un ciudadano estadounidense debido a que nació en Laredo, Texas, el gobierno de los Estados Unidos no está obligado a deportarlo a México en caso de que se le adelante su liberación. Hace apenas unas horas, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que la embajada de los Estados Unidos le reportó hoy que la Barbie todavía sigue bajo custodia. Sin embargo, dijo que está a la espera de información sobre su situación jurídica. Dicho de otro modo, la Barbie aún sigue custodiado en Estados Unidos pero las autoridades mexicanas no saben qué va a ocurrir con él. El por qué desapareció del registro, si ya lo van a liberar, si lo van a entregar al gobierno mexicano para que siga acá su proceso. Para ello, Marcelo Ebrard dijo que está a la espera de información del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, la vocería del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos ha comenzado a ofrecer respuestas a medios de comunicación confirmando que Edgar Valdés Villarreal no está bajo su custodia. Los reclusos que anteriormente estuvieron bajo su custodia y que no han completado su sentencia aseguran puede que estén fuera de su custodia, ya sea para audiencias en la corte, para un tratamiento médico o por otras razones. Pero no ha especificado cuál es el caso de la Barbie. Solo ha confirmado que no está bajo su custodia. Justificó la vocería que no proporciona información específica sobre el estado de los reclusos que no están bajo su custodia por razones de seguridad o de privacidad. Es decir, la vocería estadounidense confirma, bueno, de esta oficina de prisioneros de Estados Unidos, confirma una cosa relevante, que la Barbie no está bajo su custodia. Y no resuelve dos cosas relevantes. La situación jurídica de la Barbie y si está bajo la custodia de alguna otra autoridad. Lo cierto es que la Barbie está fuera del radar de las autoridades mexicanas que están a la espera de que les confirmen qué ha pasado con este narcotraficante. Así la historia de uno de los delincuentes señalados de ser los más sanguinarios que ha existido en México. Señalado por las mismas autoridades mexicanas. Te comparto lo dicho por el canciller mexicano Marcelo Ebrard sobre lo que afirma, le dijo la embajada, que no coincide, por lo dicho más recientemente, por la vocería del área encargada de la custodia de la Barbie. Te lo comparto. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. De la Barbie todavía no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad. Es decir, sigue bajo custodia, pero no se han dado detalle de qué sigue. No aparece en el sistema. Ya está en el sistema. Se lo dijo la embajada, está en el sistema que puede seguir bajo custodia. Vamos a ver si es así. Esto puede haber un intento. Gracias.